Música Toda la fiesta, al menos soy un semero, te meto a toda la vida, soy un desecho en el tiempo, pensas que seré mañana el pato de algún silencio, tengo silencio, me quiseciendo mis ojos, me sabes que en esta vida, me duece poquito a poco, la noche viene llegando y el pelo cantando. Música Música